Los accidentes por atropellamiento de ciclistas podrían verse disminuidos gracias a este nuevo dispositivo que promete detectarlos y actuar para prevenir un accidente de consecuencias graves. La empresa automotriz Volvo desarrolla un sistema de detección muy similar al que ya había entregado para la detección de niños, en el que se registra la proximidad de los objetos y se determina si se trata de alguna persona a bordo de una bicicleta. Eso no es todo, si el conductor falla en un punto de proximidad crítica, el sistema detiene por completo el vehículo y todos los sistemas para evitar una colisión. El nuevo sistema de detección podría estar disponible a mediados de mayo de este año en los nuevos modelos Volvo y se estima que por separado su costo sería de $2,732.